El debate es un punto importante dentro de la campaña política. ¿Quiénes te van a acompañar en ese debate? Bueno, yo he comprometido a Carlos Ponce, hemos estado trabajando todas las propuestas del agro y he estado haciendo todos los aportes de ensamble de sus equipos técnicos con los nuestros y bueno, es una de las personas que me va a estar acompañando, el ingeniero Molina, Juan Tiepo, creo que es un equipo importante. Una cosa es dar títulos y decir vamos a trabajar en esto, vamos a hacer lo otro, Alvear necesita, y otra cosa es decir, miren, nosotros hemos conseguido ya los primeros 280 millones para desarrollar la red de gas natural en general Alvear, que es una gran obra que se viene y tenemos que llegar con gas natural a todo el departamento. Seguramente ellos no tienen conseguida la partida. Vamos a avanzar en la construcción del polideportivo cubierto de boven, hablamos del agro y lo tenemos apuntalado con el aporte económico, con Tomate 2000, con todas las cosas que hay que hacer. En desarrollo humano venimos trabajando, acordate que nuestro equipo técnico tiene 26 médicos, enfermeros profesionales, eso va a ser fundamental para nosotros. Vamos a hacer récord de construcción en General Alvear, vamos a hacer los edificios que son vieja deuda pendiente en General Alvear, como el polo de los juzgados en General Alvear, al lado del IPB, pero vamos a hacer una escuela secundaria nueva técnica, vamos a hacer el polideportivo cubierto de boven, el gran espacio verde que va a ser un orgullo de todos los alberenses, que va a ser el parque central de cara al río Atuel, el parque de los niños en Pueblo Luna, en Parque Luna. Digo, vienen obras de infraestructura muy importantes para General Alvear. Hemos sido defensores donde había que defenderlo, donde era difícil defenderlo y pusimos el coraje, la decisión, la humanidad y demostramos que tenemos el coraje para hacerlo, que tenemos la fuerza para hacerlo y la convicción. Creo que es la gran deuda pendiente. El gobierno de Walter nos deja muchas cosas a favor, una vara muy alta en muchos aspectos, pero creo que en lo que es servicios municipales la gente espera un salto de calidad importante. Mi tema, el tema que venimos desarrollando, no vamos a permitir de ninguna manera que General Alvear siga siendo una ciudad tranquila, segura, donde no solamente nos gusta vivir a los alberenses, sino que mucha gente de afuera ha adoptado a General Alvear para vivir. Y ese es un capital que no lo vamos a perder y van a encontrar a un intendente sumamente comprometido y haciéndose escuchar donde tenga que hacerlo, porque yo voy a garantizar que General Alvear va a seguir siendo segura.